Siempre nos preguntan que cuál es el secreto de Carmelo Puchet. Ángel, precisión al corte. María, profesionalidad en cada servilio. Isa, variedad en todas las gamas. Juan, tradición en nuestros elaborados. Maite, cuidado en cada detalle. Cristina, innovación constante. José, calidad en el proceso. Joaquín, rapidez en la entrega. Isa y Pedro. Cercanía con nuestros clientes. Vale, muchas gracias. Buen día. A vosotros. A vosotros. Te invitamos a que vengas y lo descubras. De toda confianza, Carmelo Puchet. En Carpintería Vera, lo mejor de cada día es ver el bienestar de nuestros clientes y empresas satisfechos con la calidad de nuestros trabajos. Carpintería Vera. Realizamos servicios de carpintería en general. Cocinas con diseño personalizado. Armarios y puertas. Cabinas de panel fenólico. Y tenemos para ti nuevos diseños y colores de suelos laminados con tarimas de finza. Carpintería Vera. Estamos en la calle Pintor Juan Albert II de Yecla. Llámenos al 672-320-513 o en carpinteriavera.com. Carpintería Vera. Profesionales a su servicio. Bienvenidos a Bodegas Castaño, donde el tiempo se detiene para dar vida a la auténtica esencia de la monastrel. Con toda una vida dedicada al vino, nuestras raíces se entrelazan con la tradición familiar, creando vinos que son el fruto de un trabajo en equipo. En Bodegas Castaño, cada una de nuestras variedades es un testimonio de la ilusión que ponemos en lo que hacemos y en lo que representamos. Cada sorbo revela una complejidad de aromas y sabores que dan vida a una experiencia única, una expresión auténtica de nuestra tierra. En Bodegas Castaño, no solo hacemos vinos, creamos momentos. Únete a nosotros en nuestro viaje a través del enoturismo y descubre la magia que se esconde tras cada barrica. Hazte con nuestros vinos en bodegascastano.com o visita nuestra tienda física en carretera de Fuente Álamo número 3 de Yecla. Bodegas Castaño, el arte de la monastrel. En Yecla, Talleres Alba es tu taller de confianza con más de 36 años de experiencia. En Talleres Alba nos especializamos en el mantenimiento de cajas de cambio automáticas, pre-ITV, neumáticos, cargas de aire acondicionado y mecánica en general. Si necesitas un servicio de calidad, Talleres Alba es la respuesta. Con profesionales altamente capacitados, garantizamos la excelencia en cada reparación. Además, con nuestro servicio de autoventa, te ofrecemos los mejores vehículos a unos precios inigualables. Talleres Alba, tu taller de confianza. Visítanos en la Avenida de la Paz número 6 o llámanos al 968-79-3716. Cal overboard, tu folder de confianza. Producido a tus compañía, a tus compañías. Cu baja la pobreza. ¡Gracias! 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 Estimadas autoridades municipales, presidentes y componentes de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Yecla, representantes de las asociaciones y entidades locales, queridos amigos, señoras y señores, buenos días a todos. Estamos en el primer domingo de cuaresma y, como es habitual, hoy celebramos el acto de presentación del cartel anunciador del programa oficial de la Semana Santa de Yecla y del nombramiento del Nazareno del año 2024. De manera que, en nombre del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla, sean todos bienvenidos. Y permítanme que salude de manera especial a la señora diputada regional, doña Virginia Lopo Morales, y al señor juez decano de Yecla, don Borja Paricio. Gracias por haber aceptado la amable invitación que el Real Cabildo les ha hecho para asistir a este acto. Un acto que cuenta con la valiosa colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Yecla y, especialmente, de las concejalías de Cultura, Turismo, Festejos y Comunicación. Hemos tenido también la fortuna esta mañana de recibir este acto con los sonidos más característicos y peculiares de los desfiles pasionarios de Yecla, el que identifica a los romanos del exce homo. Gracias también por acompañarnos esta mañana. Como decía, recién inaugurada la cuaresma, se da a conocer el cartel anunciador de la Semana Santa de Yecla del presente año 2024. Un año especial para el Cabildo de Cofradías Pasionarias, puesto que se cumplen 90 años desde que se fundara esta institución con la denominación de Junta Organizadora de los Gremios de Semana Santa de Yecla. El cartel anunciador se convierte cada año en el elemento de difusión más directo de nuestra Semana Santa. Este año, como ya se anunciara meses atrás, se encargó al artista granadino Manuel Prados Guillén la creación de una obra pictórica que tuviera como motivo principal la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, tal y como se vive en las calles de Yecla desde hace siglos. Una obra que resumiera el simbolismo cristiano y yeclano de los desfiles profesionales de Yecla. La trayectoria artística de Manuel Prados y su personal estilo pictórico, que aúna el clasicismo, la raíz costumbrista y la exaltación religiosa y cofrade, le hicieron merecedor de ser el autor del cartel anunciador de la Semana Santa para el año 2024. Recordamos que este cartel será, a su vez, la imagen del 90 aniversario de la fundación del actual Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias. Manuel Prados cuenta con un amplio listado de creaciones artísticas, entre las que destacan la elaboración de cartelería para hermandades y cofradías de Sevilla, Jaén, Málaga, Huelva, Granada y Albacete. Las pinturas para sin pecados, glorias de palio y estandartes de hermandades de Almería, Cádiz, Jaén y Granada. Portadas y cubiertas de pregones de Semana Santa. También ha realizado pinturas murales, retratos y lienzos, casi todos ellos, por encargo de iglesias parroquiales y prioratos de Granada, Sevilla y Burgos. Y ha participado en varias exposiciones con temáticas muy diversas, que ponen de manifiesto la calidad artística, la habilidad compositiva y el compromiso historicista de Manuel Prados Guillén. Sus trabajos contienen un profundo estudio de la simbología y los emblemas, que aportan grandeza y expresividad a las figuras y elementos de sus cuadros. Destaca también el uso de detalles y elementos anecdóticos, incluso exóticos, que transmiten originalidad en el colorido, luminosidad y apuntes naturalistas. Sin más dilación, solicito la presencia en este escenario del presidente del Cabildo y de la alcaldesa de Llecla para descubrir el cartel anunciador de la Semana Santa de Llecla 2024, conmemorativo del 90 aniversario de la Fundación del Cabildo. Desde aquí damos la enhorabuena a Manuel Prados Guillén. Manuel Prados Guillén, que se encuentra en su granada natal, aunque vamos a tener la ocasión de escucharle a través de la grabación que nos ha enviado. En ella, comparte con nosotros lo que ha supuesto realizar este encargo para la Semana Santa de Llecla. Un cartel en el que he querido reflejar las tradiciones más auténticas de Llecla, pues como es la cortesía de la Virgen de la Esperanza de Jesús Nazareno, con esos tradicionales tres encuentros. He querido también expresar esa tradición que tenéis del Marte Santo con los farolicos, que me parece algo muy particular. En Andalucía no vemos nada de eso. Y me parece precioso. Y bueno, pues el entierro de Cristo con la Virgen de la Soledad y el diablillo, el diablo apresado por los sanjuaneros, que me pareció algo increíble. O sea, eso tenía que estar sí o sí en el cartel. Y básicamente he hecho eso, he querido resumir a un golpe de vista la esencia más tradicional de Llecla. Porque, bueno, yo me considero un fiel defensor de las tradiciones de cada sitio, de mi ciudad, lo llevo por bandera. Pienso que en cada lugar tenemos que poner en escaparate lo que nos diferencia de los demás. porque al final es lo que nos hace interesantes a ojo o ajeno para que vengan a conocernos. Tenemos que sacarle brillo a eso que siempre ha formado parte de nosotros y ponerlo en valor y enseñárselo a los demás para que vengan a conocerlo. Porque al final eso es lo que a la gente le parece interesante de ver, no ver cosas que pueda haber en otros sitios. Sin más, deciros que guardo un recuerdo muy bonito de Llecla. Lo conocí en la fiesta de la patrona. Y, bueno, espero volver a estar con vosotros si todo sale bien en el Viernes Santo y volver a disfrutar de esa gente tan maravillosa que vive en Llecla. Muchas gracias. Feliz Semana Santa. A disfrutar de la acuarema que nos queda por delante. Y un abrazo muy grande desde Andalucía. Hasta luego. Pues, enhorabuena, Manolo, desde la distancia. Si Dios quiere, como ha dicho, pues Manuel Prado vendrá a Llecla el día de Viernes Santo para participar en el Santo Entierro de Cristo. Este cartel es, sin duda, un importante elemento de divulgación y motivación para conocer los desfiles profesionales de nuestra ciudad. Y recordamos que conmemora los 90 años que el Cabildo ha dedicado a proteger la tradición de la Semana Santa de Llecla. Con motivo de este aniversario, se ha preparado un vídeo que resume los momentos más singulares, emotivos y tradicionales de la Semana Santa de Llecla y que servirá para la promoción y divulgación de nuestros desfiles profesionales. Esperamos que les guste. Vamos a conocerlo. ¡Gracias! 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 Entre las funciones del Cabildo está también la edición anual del programa oficial cuyos contenidos ofrecen una interesante muestra de la historia, el arte y el patrimonio devocional de la Semana Santa Lleclana y de la actividad de las cofradías y hermandades que la integran y que cada año protagonizan los desfiles profesionales de nuestra ciudad. Para conocer cuál ha sido el proceso de elaboración y los contenidos del programa oficial de la Semana Santa de Lleclana 2024 doy la palabra a Javier Martínez Navarro vicepresidente del Cabildo y miembro de la Comisión de Publicaciones y también responsable de los trabajos de composición y maquetación del programa. Buenos días autoridades, cofrades y amigos todos. Una de las publicaciones locales más antiguas de nuestra ciudad es el programa oficial de la Semana Santa y nos disponemos para presentar la edición de 2024. Conmemoramos este año los 90 años de la Fundación del Cabildo que tuvo lugar en 1934 por iniciativa del párroco arcipreste don José Esteban Díaz, quien delegó como primer presidente al sacerdote don José María Contreras. La publicación de la Semana Santa más antigua que conocemos es del año 1929. Inserta en la revista local Región y Patria y desde 1935 hasta la actualidad y con los distintos formatos ha tenido una continuidad exceptuando el periodo de la Guerra Civil editada por la Junta Organizadora de los Gremios de Semana Santa primera denominación del actual Cabildo de Cofradías. La publicación que hoy presentamos tiene una tirada de 2.000 ejemplares. La cubierta, solapa interior y contraportada reproduce el cartel anunciador de la Semana Santa de Yecla 2024 obra pictórica de Manuel Prados Guillén la cual acabamos de conocer. Está impresa a color 4 más 4 tintas en papel de 400 gramos y plastificado en brillo a una cara. Las páginas interiores están impresas también a color 4 más 4 tintas en papel de 135 gramos brillo y en cuadrinación rústica. El programa oficial de la Semana Santa de Yecla 2024 consta de 195 páginas de contenido más 32 páginas a color que corresponden a las colaboraciones publicitarias. Los distintos apartados en que va dividido el programa están perfilados por imágenes de la Semana Santa Yeclana representando los distintos momentos a que hace referencia el cartel anunciador y el spot publicitario. A pie de página se puede leer el texto Programa oficial de la Semana Santa de Yecla 90 años protegiendo nuestra tradición que es el lema elegido para este año 2024. En la publicación que presentamos se distinguen los distintos apartados. Se inicia la publicación con el documento que acredita la acreditación de la Junta Organizadora del Gremio de Semana Santa acaicida en el año 1934 así como la composición de su junta permanente. A continuación, el cuadro del plenario de cofradías con los nombres de sus representantes, los emblemas y las túnicas de sus respectivas cofradías y hermandades. Un interesante apartado es el dedicado a los artículos de investigación y estudios históricos firmados por los profesores Miguel Ángel Puche Lorenzo, Francisco Palapuche, el conservador-restaurador Alberto Martínez Pascual, el cofrade Francisco Muñozor Quetega, los poemas firmados por el notario Francisco Antonio Jiménez, también escribe el archiviólogo de la diócesis de Cartagena, Francisco José Azorín Martínez, y los miembros de la Comisión de Publicaciones del Cabildo. El programa continúa con el apartado de las colaboraciones y saludas institucionales. Con su santidad, el Papa Francisco, la Casa Real Española, el obispo de la diócesis de Cartagena, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la presidenta de la Asamblea Regional, la consejera de Cultura, Turismo, Juntud, Deportes, el consejero del Cabildo y Parco Arcipreste, el delegado episcopal de Cofradías y Hermandades de la diócesis de Cartagena, la alcaldesa de Yecla, el concejal de Cultura, la concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías, Dinamización y Desarrollo Económico y Juventud, el concejal de Festejos y la cronista oficial de la ciudad de Yecla. Como protocolo del Cabildo tenemos las colaboraciones del presidente, el nazareno del año, el pregonero, el cartelista, los viceconciliarios y el administrador parroquial de San Juan. El año 2024 es un año de aniversarios. El artículo sobre los 90 años de la fundación del Cabildo va acompañada de una serie de fotografías antiguas. Se une la colaboración del 75 aniversario de la imagen del ángel confortador del paso de la oración del huerto y también del 75 aniversario de la fundación de la Hermandad del Viacrucis y cofradías del Santísimo Cristo de la Paz con la transcripción del acta fundacional. Igualmente, se recuerda que hace 25 años se inauguraba el Museo de la Semana Santa de la Iglesia Vieja en el año 1999, siendo presidente del Cabildo Pedro Soriano Zorín y alcalde de Yecla Vicente Maestro Carbonell. En el apartado de colaboraciones tenemos el artículo de José Puche Forte y sus recuerdos de la Semana Santa de los años 40 y 50 del pasado siglo, la experiencia de Fátima Romero, joven cofrada y eclana, la reflexión desde los balcones de Alfredo Ruiz, las anécdotas de Esperanza Castaño del viaje a Sevilla con motivo de la adquisición de una de las imágenes pasionales y los sentimientos familiares de Martín Azorín Canto. También se aportan los datos particulares de la camarería de nuestro Padre Jesús y Cristo yacente, firmados por Miguel Ángel Yagüe y el relato histórico de la cofradía del Cristo de la Sangre y del Perdón, escrito por Francisco Ruiz. Este apartado finaliza con la crónica de la exposición Mater Inmaculata Reina y Madre en Semana Santa, celebrada al pasado mes de septiembre en la Basílica de la Purísima, con motivo del 400 aniversario del voto de la Villa a la Inmaculada Concepción. Este año, el programa del Semana Santa incluye varios artículos que dan a conocer las experiencias de las bandas y agrupaciones musicales de las cofradías y hermandades yeclanas, como parte de la vida cofrade de nuestra ciudad. La actividad de las cofradías también está presente en esta publicación con los artículos que plasman las inquietudes, proyectos, crónicas y vivencias de muchas de ellas. Y nuestro recuerdo a los hermanos cofrades fallecidos en el último año y que pertenecieron a distintas directivas del Cabildo. A través de estas líneas, pedimos al Señor que acojan en el cielo a quienes le honraron con su dedicación y su responsable labor en las cofradías y hermandades yeclanas. Encontramos también en el programa de Semana Santa los cultos y los horarios de las celebraciones en las iglesias de nuestra ciudad, del Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo. Uno de los apartados más trabajados y con mayor atractivo para los lectores es el de las procesiones, cuyas páginas aportan la información más importante de cada una de ellas. El día y nombre de la procesión, el horario, los itinerarios, el lugar de donde parte la procesión, los pasos participantes con indicación de los lugares donde podemos contemplarlas, así como algunas curiosidades de interés. Permitidme que dedique esta parte final a la presentación de la familia Cofrade de Yecla, a la que ponemos bajo el amparo de nuestros protectores San Francisco de Asís y la Purísima Concepción, celestial y excesa patrona de la ciudad y medalla de oro de la Semana Santa Yeclana. Nuestro agradecimiento al equipo de coordinación de textos, a los responsables de la contratación de publicidad, a la empresa Cuatro Impresores encargada de los trabajos de imprenta y incoordenación del programa y a las entidades y firmas comerciales que han colaborado con su publicidad en el programa oficial de la Semana Santa de Yecla de 2024. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y a las concejalías de Cultura y Turismo por su inestimable colaboración y patrocinio tanto en la programación de la cuarema cultural como en la impresión del cartel anunciador y en la edición de este programa que hoy hemos presentado. Sin duda, esta colaboración es la mayor aportación que tiene el Cabildo para conseguir la difusión y el esplendor de nuestros desfiles profesionales. A todos, muchas gracias. Por último, les anuncio que el programa oficial de Semana Santa de Yecla 2024 estará disponible para todas las personas interesadas el día 3 de marzo, tercer domingo de cuaresma. Muchas gracias. Gracias, Javier. Interesantes contenidos y maravillosas ilustraciones actuales e históricas encontraremos en este programa que sin duda transmite en la forma de sentir y de vivir la Semana Santa de los yeclanos. Llegamos a la parte final del acto que es también uno de los momentos más emotivos del mismo. El nombramiento este año de Manuel Ibáñez Ostolaza como nazareno del año 2024. Entre los méritos y trayectorias de Manolo dentro de la Semana Santa Yeclana destaca su vinculación a la Semana Santa de Yecla como componente de distintas bandas y cornetas y tambores. De forma especial destaca su participación voluntaria, generosa y comprometida con la banda de romanos y la cofradía de lección o resurrección. Méritos que fueron avalados por el plenario de cofradías y hermandades siendo su elección para este cargo de representación pasional y cofrade acordada en sesión ordinaria celebrada el pasado mes de octubre. A continuación será Elías Carpena Lorenzo cofrade y amigo quien se encargue de mostrarnos el lado más cercano más familiar más personal del nazareno del año 2024. Elías por favor. Señora alcaldesa de Yecla señora diputada regional señor juez del jugador de primera instancia de institución número 2 de Yecla concejales autoridades presidentes y miembros del cabildo superior de cofradías pasionarias de Yecla cofrades y estimado público. En la mañana de hoy se va a hacer entrega de la más alta distinción que la semana santa de Yecla otorga cada cuaresma la del nazareno del año que en el presente como ya se ha anunciado ha correspondido en la persona de don Manuel Pedro Ibáñez Zostolaza Manolo como es conocido por todos sus amigos y por todos los miembros de la semana santa de nuestra ciudad. A este humilde presentador le corresponde el trabajo y el placer de glosar que no justificar el porqué de este galardón a esta persona. Esto es ¿qué es lo que ha hecho Manolo para merecer esta distinción o nombramiento? Como quiera que en el presente auditorio puede existir alguien los menos que no conozcan la trayectoria de Manolo en la semana santa de Yecla estoy obligado a comenzar este breve relato desde el principio Manolo no se une a la semana santa por lazos o antecedentes familiares no ha existido que yo conozca vínculos familiares que la relacionaran con ella simplemente ha sido su voluntad la que le ha llevado hoy a estar aquí inicialmente como muchos jóvenes se unió a nuestra semana santa por la música ese elemento fundamental en nuestros desfiles procesionales y así perteneció a distintas bandas de cornetas y tambores de nuestras hermandades y cofradías desde la banda de la oración del huerto pasando por la banda de San Juan y finalizando en la banda de romanos de la cofradía del Eceomo y Resurrección de nuestra ciudad a la cual hoy pertenece tras un paréntesis fue en el año 1996 como antiguo miembro de la extinta banda de romanos acudió a la llamada de la junta de gobierno de esta cofradía para refundar la misma y aquí destacaremos la primera de las características que adornan al galardonado es ser romano del Eceomo y es que ser romano no es exclusivamente ponerse un traje de romano con pechinas y casco que también sino que es algo que va más allá que se caracteriza por una manera distinta y única de vestirse una manera distinta y única de hacer música una manera distinta y única de mantener un repertorio musical propio y original una manera distinta y única de respetar tanto las enseñas de la banda como a quienes las portan una manera distinta y única de utilizar unos códigos de conducta basados en el respeto a los que nos preceden y así lleva el galardonado en el día de hoy 25 años ininterrumpidos como músico de la banda redoblando su tambor asistiendo con ellas a las procesiones de nuestra ciudad y fuera de ella a certámenes actos pasacalles etcétera pues sí el agraciado es todo eso pero va más allá en Manolo se une lo inmaterial estos intangibles que hemos descrito anteriormente y lo material es él quien mejor conoce el que controla el que lo sabe todos y cada uno de los elementos que adornan el traje de romano puesto que ha participado en la elección y en la adquisición de los elementos que forman parte del mismo pero no solamente ello sino que él mismo ha realizado parte de ellos como los petos de pechinas y hasta últimamente los cascos de romano llegando a obtener incluso unas plantillas o modelos de esto pero no hay que olvidar que ser romano y así los nuevos estatutos de la cofradía del Ece Homo y Resurrección lo establecen en los que Manolo también fue uno de sus redactores supone indisolublemente ser cofrade de esta cofradía y Manolo desde 1996 forma parte también ininterrumpidamente de la Junta de Gobierno de esta cofradía en su condición de vocal de relaciones con la banda pues bien esta segunda característica de Manolo ser cofrade ha supuesto una intensa aportación e implicación en la Junta de Gobierno participando activamente incrementando el patrimonio de la cofradía y por ende en el de la Semana Santa de Yecla desde la gestación a la culminación de la realización de las imágenes del Santísimo Cristo resucitado y Ángel de la Pasión la ejecución del trono del resucitado y su complemento posterior la participación y la realización del estandarte sigales del Santísimo Cristo resucitado pero sobre todo su contribución personal al mantenimiento de la cofradía con valores criterios razonados y reflexionados en aquellas extensas y maratonianas reuniones que la Junta de Gobierno de la cofradía celebraba la noche de cada viernes muchas horas de estos 25 años Manolo las ha pasado en la cochera de su casa lugar donde curiosamente también se arregla floralmente todos los bienes santos un trono de nuestra cofradía donde se encuentran la falda de los tronos los instrumentos musicales de la banda los elementos de los trajes de los romanos con especial dedicación a los cascos como buen autodidacta y persona con conocimientos transversales no solo ha desarrollado sus conocimientos derivados del ejercicio de su procesión sino que además también ha desarrollado conocimientos también ajenos a la misma y así tenemos resultados como la construcción de máquinas elevadoras que nace para conseguir un trabajo más racional de las imágenes y sin peligro para los que las manejan que se ha expandido más allá de nuestra cofradía y que desde hace tiempo está siendo usada los domingos de ramos y por el resto de las cofradías para facilitar y aliviar la manipulación de las imágenes y la colocación en sus tronos todas las cofradías y hermandades en la larga noche del miércoles santo de la basílica donde se ponen a punto los tronos han comprobado que ante cualquier imprevisto han tenido la colaboración y la disposición de Manolo para solventar cualquier problema a estas alturas de la presentación habrán podido descifrar cuál ha sido la trayectoria del homenajeado y que existen méritos suficientes para obtener y recibir el citado premio pues personas como el homenajeado en la mañana de hoy engrandece más su cofradía y por ende la semana santa de Yecla por dicho motivo no les voy a cansar con otros elementos de la personalidad del homenajeado que sonaría a geográfico pero sí que tengo que resaltar que el que les habla ha palpado ha notado y ha percibido en la concesión de este galardón una coincidencia plural y transversal en muchísimas personas que viven y trabajan para nuestra semana santa que pocas veces se produce cuál es el considerar casi por unanimidad que existen méritos suficientes para otorgar a don Manuel Pedro Ibaño Jostalaza el presente galardón por último Manolo solamente recordarte que a buen seguro uno de los más felices por la concesión de tu galardón es nuestro patrón quien desde su altar en la basílica de la purísima se le escapará una fuga sonrisa y una bendición para ti y los tuyos muchas felicidades Manolo aplausos 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 Gracias. Gracias a mi amigo Elía por esta emocionante presentación. Comienza la cuaresma. Nos preparamos para vivir con pasión y devoción nuestra Semana Santa. Autoridades civiles eclesiásticas, componente de Real Cabildo Superior de Cofradias Pasionarias, hermanos cofrades y a todos los asistentes, buenos días. Nunca olvidaré aquel martes de octubre, estaba ya medio adormilado cuando sonó el teléfono. Al principio pensé que era el presidente de mi cofradía. ¿Qué querrá este hombre a estas horas? Pensé. Pero resultó que no era él, sino el presidente de Real Cabildo, don José Manuel Martí, anunciándome que había sido propuesto para Nazareno del año 2024. Creí que se trataba de una broma, de esta que tan a menudo se gastan ahora por teléfono, pero no, resultó ser cierto. Me costó varias noches de insomnio asimilarlo. Ahora he de confesar que me siento un privilegiado por ser destinatario de este nombramiento. Los que me conocen saben que participo en la Semana Santa porque lo llevo dentro, por devoción y, desde luego, con humildad, sin pensar en honores. Desde muy pequeño me ha gustado siempre estar ahí, echando una mano en lo que fuera, pero, sobre todo, me entusiasmaba desfilar con el tambor a cuestas. Me daba igual la banda o la cofradía. Lo que yo quería era participar en los preparativos y en las procesiones. Primero salí con los albañiles, como popularmente se conocía la banda de la oración del huerto. Posteriormente con los sanjuaneros. Y más tarde con el Ece Homo, banda que ocupó un hueco en mi corazón del que nunca ha salido. Hubo años difíciles. Muchas de estas bandas desaparecieron. Otras apenas lograron subsistir, pero con escasos componentes. Afortunadamente, eso pasó y poco a poco fueron resurgiendo nuevamente. Una de ellas fue la de los romanos, mi banda, como yo la llamo. Por eso, cuando rondando el año 1998, los entonces miembros de la junta directiva de la cofradía del Ece Homo me propusieron, junto a otros compañeros, volver a refundar la banda, ni siquiera lo pensé. Allí estaba yo, con la misma ilusión de antaño, como un niño con zapatos nuevos. Y ahí sigo y seguiré hasta que pueda, con el tambor o sin él. Y también en la junta directiva a la que pertenezco, siempre dispuesto a colaborar en todo lo que me sea posible y seguir poniendo así mi granito de arena para engrandecer nuestra Semana Santa. Quiero hacer partícipe de este nombramiento a todos los componentes de mi banda, tanto a los actuales como a los que ya no pertenecen a ella, por su entrega y dedicación. Y, como no, a todas y cada una de las bandas y agrupaciones musicales. Deseo animar desde aquí a los más jóvenes para que cojan el testigo. ¿Es sacrificado? Sí, y mucho. Pero tiene su recompensa cuando en las procesiones ven las calles llenas de gente y al terminar el domingo de resurrección te das cuenta que el esfuerzo ha merecido la pena y es reconfortante haber contribuido a mantener las tradiciones y peculiaridades de nuestra Semana Santa. Quiero agradecer a todos los componentes de la Junta Directiva de mi cofradía, tanto actuales como a los que anteriormente pasaron por ella, su trabajo y dedicación y también su amistad, ya que en la misma he hecho grandes amigos que espero conservar siempre. No puedo olvidarme de nazarenos, portapasos, modistas, empujadores, floristas y todas las demás personas y entidades que colaboran, pues aunque no se les vea, su ayuda es imprescindible para que las procesiones salgan a la calle. Doy también la gracia a todas las parejas de los componentes de las bandas y agrupaciones musicales, en su mayoría mujeres, ya que son las que más sufren nuestras ausencias y nuestras prisas, sobre todo los últimos días. Agradezco especialmente a mi familia que siempre haya estado ahí apoyándome, sobre todo a mi mujer, que me ha ayudado siempre para hacer que todo fuera más llevadero y desde luego ha tenido conmigo una paciencia infinita. Y para finalizar, reitero mi más sincero agradecimiento al Real Cabildo Superior de Cofredías Pasionarias por hacerme este inesperado regalo que siempre llevaré en mi corazón. Que estos días de Pascua nos llenen de paz y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias. Aplausos Gracias. A todos los presentes les agradecemos que nos hayan acompañado en esta mañana de domingo cuaresmal y les emplazamos a participar de los cultos y actividades del programa de la cuaresma cultural, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Yecla, con la colaboración del Cabildo y las cofradías y hermandades yeclanas. De manera especial les invitamos al solemne pregón de la Semana Santa de Yecla, a cargo del reverendo don Juan Pablo Palau García, que estará precedido por la recepción de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Yecla, y la misa de cumplimiento pascual el domingo 10 de marzo en la Basílica de la Purísima. Al finalizar el acto, el grupo de voluntarios de la Parroquia de la Purísima y colaboradores del Cabildo va a servir un pequeño agape para celebrar este acto en los soportales de la Plaza Mayor. Tendrán como soporte las barricas de la Ruta del Vino de Yecla y brindaremos con un vino de la denominación de Origen Protegida Yecla, cortesía de las bodegas del Consejo Regulador, acompañado de las típicas empanadas de patata. Como decía, el acto ha llegado a su fin. Esperamos que hayan disfrutado con todo lo que aquí se ha presentado y seamos capaces de llevar la pasión a las calles de Yecla de la manera que nos han transmitido las generaciones que nos han precedido. Para concluir este acto solicito la presencia de la señora alcaldesa de Yecla, doña María Remedios Lajara Domínguez. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Presidente del Cabildo Superior de Cofradías y Junta Directiva, la señora diputada regional, doña Virginia López, el señor juez, don Borja Paricio, miembros del equipo de Gobierno, compañeros de la Corporación Municipal, amigos todos y bienvenidos esta mañana. Buenos días. En primer lugar, quiero dar desde luego la enhorabuena al Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y le quiero dar la enhorabuena a todos y especialmente a su presidente, don José Manuel Martín, porque un año más, otro año más, nos vuelve a traer aquí a la Semana Santa de Yecla. Porque presentar el cartel, presentar el programa de la Semana Santa, presentar el spot que nos ha dejado a todos encogidos de lo emocionante que ha sido y hacer el nombramiento del nazareno del año, ya es comenzar nuestra Semana Santa. Además, quería hacer una reflexión y es que las cofradías reconozcan a quienes trabajan de manera interna, de manera callada, a los que ponen parte de su vida, a los que entregan parte de su tiempo y parte de sus familias para realizar el trabajo y para ensalzar nuestra Semana Santa, creo que es muy importante y es digno de subrayarlo. Y eso es lo que precisamente también se ha hecho en esta mañana. Manuel Ibáñez es una de esas personas. Es un hombre que, si me permite la expresión, no sé si es más romano o más yeclano, como él ha dicho. Aunque podríamos decir que es de esos yeclano que sí que ha contribuido a que Yecla sea más romana. Enhorabuena por el nombramiento de Nazareno del año. Enhorabuena por todo el trabajo que has venido realizando a lo largo de todo este tiempo. Un trabajo que ha sido constante. Un trabajo que ha sido callado. Un trabajo que ha sido de manera sincera. De manera humilde, como te caracteriza. Y sobre todo, de manera desinteresada. Por eso no puedo más que darte la enhorabuena. Porque reúnes todas esas características y todas esas condiciones para ser nombrado Nazareno del año. Por supuesto, también quiero dar la enhorabuena al Real Cabildo Superior de Cofradías. Por haber escogido a un artista granadino como don Manuel Prados Guillén. Que aún no siendo yeclano, hemos visto cómo ha sabido recoger en su cartel la esencia. Lo más puro. Lo que nos hace diferente. Lo que hace que Yecla sea diferente en Semana Santa. Desde luego, el mérito es del autor. Pero el mérito también es del Real Cabildo Superior de Cofradías. Que ha sabido transmitir cuál es nuestra esencia, cuál es la esencia de nuestra Semana Santa. Y seguramente lo más importante, como digo, es recoger eso. La esencia, lo diferente, el alma de un lugar y los sentimientos de las gentes que trabajan y ensalzan la Semana Santa. Por supuesto, quiero seguir felicitando al Real Cabildo Superior de Cofradías. Y lo voy a hacer por tres cuestiones. La primera de ellas, desde luego, por el spot publicitario. Por ese vídeo que pone de manifiesto toda esa esencia de la que les hablaba. También, como no puede ser de otro modo, felicitarles por ese 90 cumpleaños. Cumpleaños, por ese 90 aniversario. Creo que es una efeméride que debemos, desde luego, recordar y celebrar. 90 años desde su fundación. Pero también quiero felicitar al Real Cabildo Superior de Cofradías. Porque una vez más nos presenta el programa de la Semana Santa. Y este programa de la Semana Santa, cuando lo ojeemos, cuando lo vayamos viendo, ya nos comienza a oler a incienso. Ya nos recuerda a ese sabor de las empanadas que degustaremos en nuestra Semana Santa. Pero también nos rememora a esas marchas profesionales. A esa música cofrade, ya en nuestra mente, en nuestro oído, aparecen esas notas musicales tan características de nuestra Semana Santa. Y, por supuesto, ojear el programa de la Semana Santa. También es revivir la inocencia de la procesión de los farulicos. Y también es revivir la oscuridad y el sobrecogimiento de las reflexiones de la noche del Jueves Santo y de la noche del Viernes Santo. Miren, quedan menos de 40 días para vivir y para sentir nuestra Semana Santa de la manera única que sabemos hacer los yeclanos. La próxima cita importante será ese pregón de la Semana Santa en la Basílica de la Purísima a cargo de Juan Pablo. Y, a partir de ahí, todo estará mucho más cerca. Solo me queda, desde luego, ya para finalizar, decir que siempre estaré al lado de nuestras tradiciones. Que siempre podréis contar conmigo en lo personal y en lo institucional como alcaldesa de Yecla. Para que nuestra Semana Santa siga siendo tan de verdad y tan yeclana como hasta ahora. Muchísimas gracias y buenos días. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Es el secreto de nuestro éxito. Ya conoces nuestra rapidez y maquinaria de alta tecnología, que junto a nuestros compañeros han convertido a ITV Yecla Mecot en un referente en el sector. Tu ITV Yecla es ITV Mecot, la de la segunda salida, la naranja. Abierto de lunes a viernes de 7 y media a 21 horas y los sábados de 8 a 14. Pide cita previa en www.itvyecla.es Biosueños. Todo para el descanso. Colchones, almohadas, canapés, sofás. Biosueños. Donde tu descanso es un sueño hecho realidad. Biosueños. Las mejores ofertas y los mejores productos a unos precios de auténtica locura. Llámanos e infórmate en el 675 98 79 60. Biosueños. Todo para tu descanso. Restaurante Basalo es el lugar ideal para saborear la más típica gastronomía yeclana. Gazpachos, pelotas de relleno, guisos, pescados, carnes a la brasa y nuestra especialidad, pierna de cabrito al horno. Disponemos de menús del día y menús especiales para fiestas y celebraciones. Restaurante Basalo. Marida tus platos con nuestra amplia carta de vinos. Y seduce tu paladar con nuestros postres caseros. Restaurante Basalo. En calle Esperanza 21. Yecla. ¿Te imaginas un salón de belleza donde lo tienes todo para sentirte mejor? Ven a Reflejos Estilistas. Prueba nuestro tratamiento de alisado vegano con durabilidad de un año. Además, en Reflejos Estilistas te ofrecemos depilación láser con unas ofertas increíbles. Te ayudamos a reafirmar tu piel, eliminar la flacidez y las arrugas del rostro y cuello. Con nuestro novedoso y efectivo tratamiento IFU. Infórmate también de todos los tratamientos corporales de los que disponemos. Reflejos Estilistas. Además de ofrecerte los looks más atractivos, cuidamos tu cuerpo y tu piel. En Plaza García Lorca de Yecla. Teléfono 696-269710. En Plaza García Lorca de Yecla. Puedes encontrar todos los productos Dry Pets para que tu mascota, además de estar cómoda, quede limpia de chinches, pulgas y mosquitos. Recuerda que en Copata Home ofrecemos los mejores precios porque somos fabricantes de todo lo que vendemos. Descubre Copata Home en carretera de Villena, kilómetro 1 o en www.puf-copata.es Únete a la fibra óptica del futuro. Únete a Yecla Fibra. Disfruta de tu internet sin cortes, con velocidad real y a unos precios increíbles. Fibra 300 megas por solo 17,90. Móvil con llamadas ilimitadas y 10 gigas por 7,90. Y además, entérate de toda la actualidad local porque ahora, fibra de 300 megas, más televisión, más Arabi Televisión. La televisión local de Yecla, por solo 25,90. Con Yecla Fibra, disfruta también de la fibra óptica en tu casa de campo. Y sí, a la fibra del futuro. Yecla Fibra. Bar Taxi. El lugar de encuentro ideal para tomar unas cañas con los amigos. Y el sitio donde disfrutar de los mejores almuerzos, aperitivos, comidas, cenas, tostadas. Bar Taxi. Apúntate al buen sabor y al mejor trato. Bar Taxi. En Avenida de la Paz, 106 Yecla. Teléfono para reservas 622-3106-29. Bar Taxi.